SINALOA Sus viajes no son contados para no echarles mentiras Se sabía que coyoteaba de Mexicali a Salinas Pasando a veces paisitas, algunas veces amigas Lo iba siguiendo la ley cuando pasó por Cochela Porque llevaba cien kilos de mercancía en la cajuela Cinco hombres iban de alambre y una rechula morena Gritaban los alambristas y en nuestra preocupación Chabelo enciende tu carro, acelera tu motor Allá se ve una patrulla, parece la emigración En la ciudad de Salinas, en la cantina los leones Allí entregaba la carga, también bajaba los peones Cien dólares por cabeza, le pagaban los patrones Las hazañas de Chabelo fueron cumplidas con gloria Pasando sus alambristas al estado California Quedando reconocido como un coyote de historia Ya con esta me despido, no se olviden compañeros Que por todo California, existen muchos madreros Pero ninguno afamado, como el coyote Chabelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!